CUNAMÁS en el mes de marzo En el marco de las actividades por el noveno aniversario del programa nacional CUNAMÁS, la directora ejecutiva Lourdes Sevilla visitó la provincia de Moyo Bamba en San Martín para supervisar la campaña de salud organizada por el gobierno regional y CUNAMÁS, donde las niñas y los niños usuarios del programa fueron tamizados y recibieron suplementos de hierro y vacunas según su edad. Las familias recibieron también orientación sobre el cuidado y alimentación de sus hijas e hijos. Además, durante su visita, la directora ejecutiva se reunió con miembros de la Instancia de Articulación Regional y acordaron acciones que promuevan la mejora del impacto de las intervenciones del programa en la región. Posteriormente, manteniendo todos los protocolos de bioseguridad, supervisó la adecuación de los servicios al contexto no presencial y conversó con las familias usuarias sobre la atención que vienen recibiendo. En esa misma semana, la directora ejecutiva también visitó a las familias de niñas y niños usuarios del Servicio de Cuidado Diurno del Asentamiento Humano San Martín, en el distrito de Chancay, en donde constató que hayan recibido tanto las canastas de alimentos con productos no perecibles que se distribuyen de forma mensual, como los kits de higiene y protección y de desarrollo infantil temprano. Además, en el distrito de Carquín supervisó el Centro Infantil de Atención Integral Comunal San Pedro y el Servicio Alimentario Virgen del Carmen de Carquín. De igual manera, en Piura se realizó la visita al Centro Infantil de Atención Integral Local del Asentamiento Humano La Primavera y el Servicio Alimentario Divina Misericordia del Distrito de Castilla, en donde la directora ejecutiva de Cunamá supervisó la atención alimentaria que brinda el programa. Asimismo, visitó el Centro Infantil de Atención Integral Cuna Feliz para constatar el buen estado de la infraestructura y materiales relacionados a la prestación del servicio de cuidado diurno. Posteriormente, acompañó a las madres cuidadoras en la entrega de canastas a dos usuarios del servicio. Como parte de la adecuación de servicios en contexto no presencial durante todo el mes de marzo, las unidades territoriales continuaron con el reparto mensual de las canastas con alimentos no perecibles y kits de higiene y protección a las niñas y niños usuarios del programa nacional Cunamás a nivel nacional. Tal es el caso del Comité de Gestión Señor de la Exaltación en la Unidad Territorial de Ayacucho y el Comité de Gestión Los Patitos en la Unidad Territorial de Ancash. De esta manera, seguimos trabajando por el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad en situación de pobreza y pobreza extrema. Con la finalidad de generar un espacio de intercambio y reflexión acerca de las principales experiencias, lecciones aprendidas y desafíos para la adecuada prestación de los servicios dirigidos a niñas y niños. En el actual contexto de pandemia, el programa nacional Cunamás organizó el webinar internacional Experiencias y desafíos en la implementación de estrategias para la atención de la primera infancia en el contexto de la pandemia por COVID-19 en América Latina y el Caribe. El conversatorio virtual reunió a representantes de instituciones responsables de la atención de la primera infancia de Ecuador, Colombia, Honduras y Perú, así como expertos de UNICEF y el Banco Mundial. A pesar de la COVID-19 no hemos detenido nuestro trabajo comprometido por una primera infancia saludable, segura y feliz.